Muy buenas tardes amigos de su canal, Jacobo de Lesama. En esta ocasión quiero presentarles un reloj que de cierta manera fue a petición de un suscriptor, no por la marca, sino porque el suscriptor pidió un reloj, que mostráramos un reloj, que fuera de uso diario y que de cierta manera pues fuera duradero y que también fuera resistente, económico. Estos fueron los requisitos que él puso en el comentario, así que aquí viene. Este es un Armitron y este es un Pro Sport. Esta marca Armitron por años la he visto y por años ha sacado relojes de bajo costo, medio costo y mediano costo porque realmente no superan más allá los relojes, no son muy caros, es decir, el reloj más caro posiblemente. Te lo pudieras encontrar en $3,000 pesos, pero con unas complicaciones bonitas de metal, de acero inoxidable, bla, bla, bla. Pero aquí estamos en un rango de entre $300 a $400 pesos. Este es un reloj que tiene una acentuación deportiva, pero que a la vez pues muy explorer, digámoslo así. Entonces vemos cómo tenemos en el bisel los cuatro puntos cardinales, por decirlo así, norte, sur, este, oeste. Entonces aquí tenemos los settings, los modos, esto es supongo para el start de este, del cronógrafo y pues la luz, como todos los Armitrons que anteriormente he tenido. Entonces es una marca confiable, son relojes que pueden durarte tiempo si los cuidas o un largo o un tiempo bueno, tres, cuatro, cinco años sin que se quebren, sin que se hagan o que se hagan feos. Pero ahí van a estar, son como los Casios, así de resistentes. Pero bueno, no comparemos porque Casio es otra historia. Entonces estos relojes realmente son accesibles, son buenos en cuestiones ergonómicas, en cuestiones de peso, en cuestiones de materiales. Aquí estamos viendo que nos indica que es un case o una caja de acrílico y un stainless steel bag que es la tapadera que es de acero inoxidable la parte trasera. Como pueden ver aquí, la parte donde vienen las asas y los pernos es una vista de mayor calidad. También podemos ver que es cromado el bisel, negro la caja y gris con otro tipo o un negro digamos más liviano. No tan negro con este. Este tiene todavía como un brillo, un extraño brillo que podemos apreciar aquí. Y pues la forma que tiene adentro, que pareciera así como, no sé, un tipo de escama, ayuda a que ergonómicamente se sujete muy bien a la piel. Esto son 46 milímetros, pero las asas de este modo hacen que se vea todavía más robusto. Igualmente, estos 13 milímetros hacen que se sienta, más bien se vea. Porque a decir verdad, de sentir, es un reloj muy liviano. No los quiero dejar con la duda, ni yo tampoco me quiero quedar con la duda. Acaba de pitar porque ya son las 6. Ponemos que son hasta 0 gramos y son 53 gramos, literalmente una pluma. Me gusta mucho porque estos materiales representarían un peso más alto, sin embargo no es así. Entonces, podemos ver la retroiluminiscencia que es en este color azul y va apagándose de forma dimmer, pero que de verdad se ve muy diferente a la cámara a como se ve en persona. En persona de verdad es un detalle muy bonito. Otra cosa que cabe recalcar es que este reloj tiene, este es de cristal, pensé que era acrílico. Y aparentemente en las especificaciones es un cristal. Entonces, es un cristal de mineral. Y eso me llamó mucho la atención porque realmente brilla como tal. Entonces, tiene tal brillo que pensé que era acrílico, pero no. Resulta ser que es cristal. Entonces, en su bisel interior tiene un taquímetro, como pueden ver, unos índices que aplican una profundidad todavía porque los índices estos están sobre un aro. Ese aro es transparente. Este arito es transparente. Entonces, realmente tiene un detalle muy minucioso. Cuatro índices en blanco, uno en negro. Y de cierta manera eso le da más profundidad. Como pueden ver, es transparente. Ese negro es un acrílico. Bueno, más bien es un transparente y como el fondo es negro, se ve hermoso. Esa conjugación del rojo con el blanco, el negro, el cromo. Que esto es plástico, no es metal. Esto es plástico pintado igual. Y de cierta manera eso ayuda a que los materiales se sigan manteniéndose livianos. Este es un reloj muy bueno para uso diario. Es un reloj presentable para el trabajo incluso. Y no está de mal ver, de verdad. Hay que darle la oportunidad a Armitron. Armitron tiene modelos tipo vintage, tiene modelos todos a cero inoxidable. Es de intentarlo y probarlo. Si estás empezando con esto de los relojes, o tal vez en tu país sea muy caro conseguir un reloj. Armitron es una muy buena opción para un reloj duradero. Aparte de cualquier cosa que le pase, no nos va a pesar tanto, no nos va a doler como si fuera un reloj de mayor costo. Entonces, altamente recomendado Armitron. Estoy tentado a comprar uno de completamente de hacer un oxidable cronógrafo para ver cómo funciona. Entonces, lo dejo con estas primeras impresiones. Un boxing, de verdad, un reloj recomendablemente deportivo, elegante, casual, divertido. Tiene todo. Yo así lo veo. Cada quien tiene su manera de ver las cosas y el reloj me está diciendo que me está entregando más de lo que cuesta. Entonces, tal vez lo agarré de oferta. Así que aprovechen. Nos vemos pronto en el siguiente video. Comenta, suscríbete. Un abrazo, hermanos. Y sin más, nos quedamos hablando, como siempre, de lo que más nos gusta. Comenta, suscríbete.